Yo soy una mujer que he luchado por los derechos de mi pueblo, también por mis convicciones. En el pasado ya he estado acostumbrada a luchar justamente contra estas personas que son prepotentes, que se acostumbraron a gobernar con excesos, a gobernar con codicia, con violencia y hasta con corrupción. A esos no les tengo miedo. Pero hoy... Crean que voy a luchar por la democracia, voy a luchar por la estabilidad de la Asamblea Nacional.